Yo creo que estuvo bien, yo creo que estuvo bien, yo creo que parchamos bien Hay algo que yo tengo que yo creo que todo el mundo lo nota y es que yo tengo mucha confianza con todo el mundo con Urrea Y yo a mi comunidad le tengo que decir explícitamente Yo creo que ustedes entienden que cuando yo estoy en un chupiestrín yo soy yo, si me entienden Yo me siento, yo bro, por ejemplo hay varios clips que están rondando por ahí de yo diciendo que yo he sido infiel amando Y yo, no sé si habían visto que yo me tiraba con Darrell como para atrás hablar mierda Nosotros estábamos planeando cómo hacer enojar a Farina, si me entienden Papi, yo me sentía como si no estuvieran streaming Entonces yo en ese momento no sabía que si yo salía y decía eso, la gente no iba a entender el contexto de nada y me iban a partir el culo Pero nosotros desde hace rato estábamos diciendo cosas para que Farina se enojara, como para ver qué decía Y esos clips se van por ahí, weón Papi, qué puta, yo como, o sea, la gente estúpida que va a decir Sí, yo se lo meto a alguien y sigo amando Era para ver cómo iba a estallar y eso se va y la gente nunca entiende el por qué, si me entienden Literal, bro, y yo creo que a mí me pasa mucho eso en el streaming Que a mí se me olvida que estoy en directo y hago muchas cosas Y bueno, les pido perdón por muchas cosas que yo digo en streaming Pero yo creo que ustedes entienden, Gonorraga, que yo siento total confianza en esos momentos, weón Yo siento total confianza de poder ser yo, de poder estar tranquilo Lo mismo, si ustedes vieron que no le dirigí la palabra a Julieta y eso es por lo mismo que les digo, weón Porque yo ya estaba podrido de eso, ya estaba podrido ¿Usted debe cuidar su boca? Yo creo que no, weón Papi, yo creo que no, perro, porque como le digo, vea A mí, yo veo a alguien que me critica y dice ¿Cómo va a decir eso? Papi, estoy borracho y en un puto directo me vas a decir que borracho A mí me da rabia la gente, weón, de verdad Es como todo el mundo creyéndose perfecto, papi Y es como, socio, aquí todo el mundo ha estado borracho Usted borracho llama a su vez, usted borracho escribe Usted borracho dice cosas, usted borracho hace cosas que uno no quiere hacer, pa Entonces cuando lo ve a alguien en vivo, lo primero que hacen es juzgarlo Y es como que, socio, eso lo hace todo el mundo, Gonorraga Yo porque cuando hago un streaming, me gusta ser yo, Gonorraga, no limitame Y si me quiere salir algo del culo, lo digo Si me quiero sentir agrandado, me agrando Si quiero decir esto y así, pero, lonche viene ahorita Vean, ¿saben qué persona me cayó muy bien y que extrañé muchísimo? Se lo juro, la extrañé y todo A Fairly Yo, por ejemplo, ¿saben qué? Yo con Fairly pude compartir Pude estar bien Pero, o sea, imagínense la diferencia de la gente Gonorrea Simplemente cuando no chimbea, parce ¿Sí me entiende? Ella llegó Gonorrea y yo quería que se quedara Yo le dije, que ese, que ese Yo quería que se quedara porque yo quería hacer un montón de cosas con ella, Gonorrea ¿Sí me entiende? Es que cuando viene alguien, a mí me gusta, bro Pregúntele en Alonche, pa Yo a Alonche le digo, vengan la mañana, lleguen la noche, lleguen la tarde Vengamos pa' allá, venga pa' acá ¿Por qué, weón? Porque siento que la energía está ahí Porque siento que puedo hacer cosas Papi, ¿ustedes saben lo Gonorrea? Que es, de verdad, que ustedes le están diciendo cosas que no están pasando Papi, eso da mucha rabia Eso da mucha rabia, weón De seguro Huescol ya se culió a Julieta fuera de cámara Si uno es como que Qué pereza De verdad, weón, qué pereza, Gonorrea Entonces, yo prefiero evitar cualquier tipo de cosas Por eso, o sea, desde mi punto de vista Yo sé que muchas Vea, muchas ratas se van a sentir decepcionadas Muchas ratas se van a sentir tristes Muchas ratas van a decir, Gonorrea, se me acabó mi queso Pero, si usted, weón, es una rata Y quiere seguir siendo rata grande Vaya chipela con otro hombre Pero, pero, pero Hay personas que Que tienen sus límites O, ¿sí me entiende? O bueno, si usted quiere, me puede seguir chipeando Yo solo estoy diciendo que a mí no me gusta ¿Sí me entiende? A mí no me gusta Ese chipeo No me gusta porque siento que trajo mucha rata Y en vez de traer algo que me daba risa como antes Ahorita me da Me da fastidio Ya llegó un momento de fastidio, weón A mí me decían Hijo de puta, weón Usted para qué me pone a invitar viejas Gonorrea Y yo dije Uy, Gonorrea, parte Hijo de puta, complique socio Uy, no Papi, gente criticando Y es que Yo no puedo creer que Huesco la haya puesto a Julieta En un hotel donde haya tres camas Farse, ya sabe que yo oía sus comentarios Y yo decía a estos maricas ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, weón? Perro, o sea, nada, nada, nada De lo que nosotros hacemos lo hacen los demás Nadie Nadie nunca, weón Te pone hotel, te pone casa Te pone seteo Nadie Eso le toca a uno por su cuenta, weón Es la realidad Con todo respeto, pues, para la velada Usted va a la velada, weón Y todo el mundo es por su cuenta Todo el mundo tirado en la calle Le digo A mí me ha tocado con Carlos Esperar carros de 40 minutos Porque no pasa un solo carro Buscando hotel a la una de la mañana Es así En todos Nosotros aquí se lo dejamos todo Mientras estaba en nuestro alcance Nosotros hicimos todo lo posible Todo lo posible ¿Sí me entiende? Entonces no me venga Y no está en la obligación Es que la real Hay que hacerlo como lo hace Ibai Usted tiene que hacer eso, weón Usted tiene que decir Si quieren venir a mi evento Cada uno por su cuenta Yo porque estoy agradecido Y vuelvo y repito Estoy muy agradecido Porque a mis eventos No viene gente de otras partes Y que estén acá Pues, bueno, weón Me ayuda mucho ¿Sí me entiende? Entonces por eso lo hacía de esa manera Pero la gente vio como una obligación Las personas veían como una obligación Veían como que yo tenía que estar Obligado en la necesidad, brother De ayudar Y lo ponían uno En unas posiciones Muy gonorreas El caso es que, bueno He notado que muchas personas Vuen los videos Y no se suscriben, eh Ratoncito, comadreja Hágalo Eso por ese lado Por otro lado Quiero comentar Bueno, quiero agradecer, brother Porque Porque, weón Rompimos Porque rompimos Con todo en contra Literalmente Con la marea Atrás Y quiero contarles un poquito Pues Antes de que Venga el noche Que llega ahorita De cómo fue la experiencia De por qué Hubo varios errores Y qué pasó Para que ustedes También como espectadores Vean, cucho Que no es así de fácil El evento Nosotros lo veríamos organizando Hace un año ¿Cierto? Y los últimos tres meses Estuvimos hablando Con la plataforma El último mes Papi Se habló con la plataforma Yo le escribí a Carlos Cada cierto tiempo Diciéndole Recuerde decirle aquí Que cuidado se cae Y nosotros Nos encargamos De decirle a ellos Que íbamos a atraer Mucha gente De ahí para allá Le tocas a la plataforma El primer fallo Que fue el fallo Que todo el mundo El que todo el mundo Le dio problema Fue Que la plataforma Se caía Entonces Yo creo que Mucha gente acá Estuvo en sala de espera Mucha gente aquí Vio los fallos Pero quiero decir Que eso es algo Que se sale Completamente De nuestras manos Es más Hay varios videos De personas Que estuvieron en el evento Y dicen que fue El mejor evento Que han ido en su vida Por las emociones Por todo lo que pasó Es más Ustedes ni siquiera Veían el público De como estaba alegre La gente decía Ese público tan apagado Papi Eso allá Ustedes vieron los videos Gonorrea Jody Swiss Papi Eso allá estaba Que se caía Entonces Hubieron varios fallos Y quiero pues Decirles Por qué El primer fallo Que hubo Fue de la plataforma ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque la plataforma No pensó Que íbamos a meter Esa cantidad de gente Nosotros creemos Que Pudo haber Entre 2 a 2.5 millones De espectadores Más que todo Por la cantidad De viewers Que había De gente Viendo el stream Retransmitido En TikTok La gente Que veía El stream Retransmitido En canales De Twitch O Póngale que 2 millones Diría yo 2 millones 2.500 Puedo posiblemente Y por la cantidad De personas Pero yo vi Por ahí Un 70% De personas Que no podían entrar ¿Si me entiende? Una cantidad De gente Que no podía entrar Entonces Al igual O sea No es problema Los números No hay problema Ni nada En YouTube Un canal Que tenía Como 80.000 Espectadores Como 100.000 O sea Se regó Eso estaba Demasiado viral Entonces Puede que Hubieron mucho Más espectadores Por otro lado Esto que pasó Con la plataforma Nos jodió Durísimo el evento Porque Nos tocó Hacer muchos cambios Cuando nosotros Íbamos a iniciar Streaming La plataforma Se cayó No sé si saben Pero Ya la gente Estaba esperando A que empezara El directo O sea Que ya había Mucha gente Entrando Al kick Mucha gente Antes de nosotros Iniciar stream Ya se había caído La plataforma ¿Qué pasó? Nosotros Cuando teníamos La plataforma Caída Le escribimos Al dueño De la plataforma Y tuvimos Que esperar Tiempo Para que la Plataforma Volviera a Estabilizarse Así que Ahí es donde Empezaron los problemas Nos tocó Empezar a correr El evento ¿Cierto? Llegó un momento Todo por la plataforma La realidad Llegó un momento Donde dijimos Bueno Si no prendemos Ya No se va a poder Hacer el evento Y si no se hace El evento Hay que pensar En los que pagaron La boleta La prioridad Aunque no se pueda Retransmitir Iniciamos stream Así como marcó Ta La plataforma Caía Se caía Salía Tin 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 Y todo bien El caso es que Después de unos minutos La plataforma Se estabilizó Ahí ya había gente Que se le empezaba A ver bien Pero saben Cuál fue el problema Todos los computadores Del equipo de producción Que eran como 20 Todos no podían Entrar a Kik Entonces Las personas Que estaban en Kik Veían fallos De audio Y como nosotros No escuchábamos Los fallos de audio Solo veíamos La producción Que todo iba bien No sabíamos Cuál era El error Del micrófono Que micrófono Estaba fallando Si me entiende Pero estábamos Totalmente Incomunicados Con ustedes Básicamente Totalmente Incomunicados Porque la plataforma Le funcionaba Al que le saliera Del culo Y a los computadores De nuestro De producción No le funcionaba Había gente Que lo escuchaba bien Había gente Que lo escuchaba mal Había gente Que iniciaba en el computador Y le daba Y había otros Que iniciaban en el celular Y le daba O sea que Todos esos fallos Papi Realmente Nos los complicó La plataforma De verdad Ahí se los tengo que decir Nosotros intentamos Hacer todo lo posible Para que este evento No tuviera fallos Pero ahí Hubo un flaqueo grande Ese fue el segundo fallo Que fue el fallo Del sonido Cierto Aparte de eso Yo creo Y yo lo digo plenamente Aquí Públicamente Siento que el evento La primera vez Tuvo mejor producción La segunda vez Perdón Hay varias razones Por las que Eso se dio La primera Es porque El primer evento El segundo evento Fue en el Movistar Arena Y el Movistar Arena Se presta mucho Para que haya mejor producción Pero 100% Más Eso ya lo sabe La gente de producción Y toda la vuelta Pero La Macarena Es más difícil Segundo Recuerden Que aquí en Latinoamérica Esto no se hace En Latinoamérica Estos eventos No se ven Y en Colombia Mucho menos Entonces ustedes Tienen que entender Que el streaming Aquí en Colombia Es nuevo Se lo juro Aquí las personas De producción Los que hacen películas No entienden mucho Del streaming Entonces aquí Estamos enseñando Estamos literalmente Abriendo camino Aquí todo esto es nuevo Ustedes no pueden comparar Una producción Por ejemplo Con la de Ibai Que Ibai tiene un espectáculo Yo lo he dicho muchas veces Porque allá Realmente están más adelantados Weón Aquí hay muchas cosas Que ellos no entienden ¿Por qué? Porque es totalmente nuevo Weón Y esto me ha pasado A mí toda mi vida Recuerden Cuando yo recién Empecé Que nadie sabía Que era streaming Nosotros literalmente Pegamos el streaming Aquí Nadie sabía Que era streaming Weón Nadie conocía La plataforma Nadie sabía Que era Twitch En el momento Pues donde Antes de que esto Explotara Al punto que explotó Nadie sabía Y a nosotros Nos tocó enseñar Muchas cosas A mucha gente Y en esto De los eventos Estamos aprendiendo Y ¿Por qué siento Que hubo peor producción? O sea Hubo una buena producción Pero no mejor Que el año pasado También porque Estábamos ensayando Otra productora Porque Como les digo Papi Necesitamos quedarnos Con la mejor Entonces necesitamos Ensayar Cuál es mejor Que otra Y no nos podemos Dar cuenta Hasta que no Hagamos el evento De todo esto Yo me llevo Una enseñanza Muy grande Conorrea Porque Yo estoy seguro Que el Stream Fighter 4 Va a ser el mejor Evento del año Se los juro Yo estoy seguro Que el próximo evento Voy a Voy a Acabar todo Lo único Que me puede Flaquear Es la plataforma Otra vez Pero yo lo que O sea Socio Vea Usted no sabe Lo que yo me limité En este evento Se lo juro En este evento Nosotros muchas cosas Nos limitamos Más que todo Por el hecho De que nosotros Dijimos Brother Necesitamos Que todo el mundo Tenga los ojos encima Cuando todo el mundo Ya tenga los ojos encima Vamos a sacar El kit que tenemos guardado No podemos empezar Con todo lo que tenemos Conorrea ¿Por qué? Porque todavía No tenemos Todo el mundo encima Ya la gente Conoce nuestro evento Ya la gente Sabe lo que nosotros Estamos ready Para hacer ¿Si me entiendes? Y hay algo Muy chimba En nuestro evento Que yo estoy seguro Que no tiene Ningún otro evento Y es lo genuino Que puede llegar a ser Bueno Aparte De todos esos errores A mí algo Que me pareció Muy aburrido No porque sea aburrido La cosa Sino por el momento Fue lo de Jean Piero Que claro Se demoró demasiado Tiempo Weón Créame que para mí Ese momento También fue muy aburrido Pero Tiempo Tiempo Cámara Tiempo Tiempo An Tranqu saved Tiempo 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 Tiempo